Pues aquí seguimos en Alex Comunica Ahora mismo las 5 y 46 minutos Seguimos vivos Que es importante, seguimos vivos y en vivo Hemos empezado a las Dos y media, no sabemos cuándo Acabaremos, ni siquiera sabemos si este programa Acabará Puede que sea Madre mía, ¿cómo te estás poniendo Alejo Comunica? Francisco Javier Conká, bienvenido a Alejo Comunica Ha sido una odisea Llegar hasta aquí, ¿no? Ha sido una odisea Porque vengo desde casi 700 kilómetros Tren, se lo contaba A estas bellas personas El taxista me ha tocado indio Le decía, ¿la calle qué? Y me decía, ¿qué? Ha sido una odisea Al carrer de los enamorados Digo, sí Y digo, no, no sé Y digo, bueno Venga Pero ya estamos aquí Como Tom Cruise Bueno, pero te ha llevado a hacer turismo por Barcelona Ya no puedes decir que no conoces Barcelona Muy bonito Pero venía viendo el Alejo Comunica En serio Con el móvil Digo, a ver qué dice Francisco Javier Es... A ver A ver Para mí es un mentor Y lo voy a decir así Es un experto en procesos de... En la aceleración de procesos Diría yo Yo en un momento de mi vida Que esto lo he explicado ya Pero no me importa explicarlo de nuevo Estuve pasando por un momento muy difícil En diferentes sentidos Hacía frente a dos procesos de duelo Que para mí fueron difíciles Y ahí, pues, bueno Me encontré con Francisco Javier Con el que hice tres sesiones Él tiene un pack que se llama Pack Experto Que son tres sesiones Tres sesiones en las que él Canaliza información Recibe información de ellos De hecho Ellos me dicen esto Y a mí esas tres sesiones Me fueron muy bien Me fueron muy bien Me dieron un punto de vista Me dieron... Me centraron Me dieron bien un sentido Y que todo obedecía un plan mayor Que yo dices No te quedes en lo pequeño No te quedes en lo que te está pasando ahora Sino que Observa desde fuera Y ahí eso lo experimenté De hecho Ayer tuve una sesión con él también Ahí me ofrecí una sesión Y dije Vamos a hacerla Y me fue fantástico Porque yo también estoy En un momento de metamorfosis De transformación Desde hace tres años Ya estoy en un momento de transformación Pero ahora viene La transformación más heavy de todas Y bueno Y todos tenemos Pues nuestra incertidumbre Y tenemos nuestras dudas Y a veces necesitamos Centarnos un poco A mí ya que ese sesión Fue muy bien Y es lo que ahora Francisco Javier Va a hacer con vosotros Todos los que estáis aquí Presenciales Y también los que estáis Online en casa Con él hacemos un espacio Todos los meses Titulado Conexión total Y en qué consiste este espacio Él canaliza Por llamar de alguna manera Se convierte en un canal Y recibe información Recibe mensajes Y él Y él Os traslada Esos mensajes Vosotros Solo tenéis que hacer una pregunta Eso sí Los que estáis en casa Nombre y pregunta Y él Canalizará Ese mensaje ¿Cuáles son los mensajes Que él no canaliza? Pues Mensajes predictivos ¿En qué sentido? Yo qué sé ¿Tendré o no tendré trabajo La semana que viene? Esas cosas ¿No? Lo que sí le podéis preguntar es ¿Por qué no tengo trabajo ahora? Haced preguntas Así De ese tipo ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para ver por qué y para qué Me pasan las cosas Sí, porque En el por qué casi siempre Está implicada la A quienes son el teléfono Que de recuerdos, por favor No sé Es esto No sé Es esto Es esto nada a mí Está lo sonando a mí Está el Alex Comunica Alex Comunica Está comunicando ahora Que está que comunica Que está que comunica el tío ¿No? Pues nada Voy a seguir así un rato hablando Porque cuando digo Dicen que Yo me pongo así No El por qué casi siempre Está vinculado Al asunto de la personalidad A lo más conocido Y el por qué suele ser Muy, 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 muy literal El para qué ya se pone interesante Porque el para qué Es un portal directamente A información que no está tan conocida Por el consciente Casi siempre tiene que ver Con el subconsciente Y el para qué Siempre tiene que ver Con una visión espiritual De lo que te está ocurriendo Qué función tiene Y para qué te está ocurriendo En el nivel evolutivo Que es lo que suele ocurrir Cuando hacemos sesiones La persona está un poco Enzarzada En la visión más Apegada y pegada De los asuntos Y de la personalidad Que es la que se revuelve Y entonces ese para qué Siempre va a dar La visión espiritual Que tiene que ver Con algo muy práctico Un cambio de enfoque radical Donde automáticamente Automáticamente la persona Se relaja Porque comprende Yo soy mucho de No hagas trabajo De desarrollo personal Espiritual Terapéutico Eso es muy cansado Sencillamente aclárate Y tu sistema Profundo Te va a conducir Y es mucho más sencillo Y por eso todo Se acelera ¿Por qué se acelera? Porque no se pone nada Por el medio que lo detenga Hoy de hecho El título El espacio se llama Conexión total Pero siempre vamos Con algún título Algún tema El tema de hoy Precisamente es No creo en las predicciones Y así nos cargamos Todo el programa ¿Así? Sí Ya está Ya te lo he soltado O sea Es la típica Es la típica A tomar por culo A tomar por culo Que decimos Por lo menos aquí en España Hay una allí Que ha dicho Que ha dicho Que ha dicho Pues espérate No he empezado Está saliendo en pantallecito Hola Un día Un día hablé hasta De los pezones Del Alex Comunica Y todo Está en Instagram Me encanta estar aquí ¿Por qué no creemos En las predicciones? Obviamente que hay Unas tendencias Y los astros Influyen y todo Pero uno construye su vida Sí Y al presente Lo creas tú Sí Y partimos de la base De que futuros Hay muchos Y muchos posibles Dicen La primera vez Que yo empecé A canalizar Porque yo no siempre He canalizado Antes yo era Un disparate mental Emocional Hace muchos años Y bueno Después de Hacer un proceso interno Muy bestia Y muy potente Y sobre todo Después de pasar Determinadas pruebas Que yo no sabía Donde me iban a llevar Se abrió la canalización Y la primera vez Que entré en contacto Con esto Que me ocurre Dije Dicen que Me quedé un segundo Así digo Que he dicho Y ya lo dejé Dicen que No Claro que no Que las predicciones externas Hay que tener mucho cuidado Con ellas Pero las predicciones internas Es hacia donde se debería Dirigir el ser humano Si yo sé Lo que estoy haciendo Internamente Y estoy creando Una realidad interna Porque tengo ese gobierno Y ese dominio Este es lo que va a pasar ¿Se entiende? Porque hay una ley Que es causa y efecto Si yo domino las causas Sé el efecto que va a dar Si yo estoy plantando Semillas de melón Es que es inviable Que me dé amapolas Orquídeas O sandías Me va a dar melón Entonces Si todo funciona Dentro de un orden El ser humano Que es el eje central De este planeta En este planeta escuela Si yo aprendo A tener el gobierno De mi interior Y para eso Tengo que ser un experto En tener Las riendas De mi sistema mental Emocional Verbal Energético Y de comportamiento Si yo sé Lo que estoy haciendo Sé lo que va a pasar El ego va a venir La entidad de ego Va a venir a decir No te lo creas Te lo tiro todo por tierra Pum, 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 pum ¿Sí? Más Si estoy en conexión Nunca en la personalidad Pero si estoy en conexión Con lo que llamamos El ser Hay causa y efecto Yo hago esto Ocurrirá aquello Entonces predicciones externas Cuidado, ojo Internas Ponte a probar Predice tu vida Sabiendo que estás haciendo En este preciso instante En tu interior A nivel vibratorio Pues vamos entonces A realizar esas predicciones Internas Hola Es A mí me gusta Siempre decir Que es técnico O sea Sigue unos pasos Concretos Claros Claros Y sencillos Si tú Dominas El manejo De estos pasos Claros Concretos Y sencillos Si los conoces Los manejas Entrenas Porque hay que entrenarse Porque el hábito es otro Es a no tener las riendas De todo esto Es que solo te puede ir No bien Espectacular Y vives en otra dimensión Estando aquí En esta Vamos a ello entonces Recordad Vuestro nombre Pregunta Y Francisco Javier Leerá ese mensaje Para vosotros Tú eres estupenda Llega la última Y se pone la primera Me fascinan estos casos No, ya estaba No, pero estaba ya Ah, que ya estaba De hecho Lleva desde anoche Estaba haciendo cola Aquí en una tienda de campaña Y lleva desde aquí a esperar Y vengo por Francisco Javier Anda Anda Bueno, venga Venga, vamos allá Mira, aquí por ejemplo Bueno, ¿alguien de aquí Quiere hacer alguna pregunta? Vale Enmarcamos Un segundo Enmarcamos Enmarcamos La información que viene Es la que necesitas Y puede no tener que ver Con lo que tu personalidad quiere ¿Sí? Yo siempre invito A que tú no des nada por hecho De lo que vamos a decir aquí Pero sí te abras A ver cómo te impacta energéticamente Normalmente Cuando viene la información Algo te hace ¡Pum! Y es la prueba De que algo Está tocando A nivel subconsciente El marco que tenemos aquí Es unas pinceladas Porque claro Son personas Online Son personas aquí Tienen que ser pinceladas Cuando se puede abrir Todo un campo de información Y a veces aparece información De la cual tirar Del hilo Más extensamente ¿Sí? Pero Si preguntas Vamos a responder Y luego otra cosa también Yo siempre recomiendo Que la persona Pueda registrar La información ¿Por qué? Porque a veces El mental Intelectual Dice ¿Qué ha dicho? Por eso es importante Que veas Que en las células Sí te ha tocado Registrarlo en el sentido Que sería ideal Que lo pudieses grabar Que lo pudieses escribir O que volvieses a esta grabación Porque luego Siempre ocurre Que la información Tiene otra dimensión Cuando vuelves a escucharla ¿A que sí? Sí Se lo digo a una Que nos estamos Frecuentando últimamente En eso de las sesiones Y eso Bien ¿Quién quiere preguntar? A ver ¿Alguien del público? ¿Sí? ¿Tenemos? No, pero ese No funciona Ese micrófono Lo único que necesito Es el nombre El nombre y ya está Nada más Ya me acerco yo por aquí Y simplemente decir Cuidado Que va la descomunica Para allá La descomunica Va para allá ¿Quién quiere preguntar? ¿Sí? No, la primera Venga, Beatriz Sí, bueno Mi nombre es Beatriz De los Milagros Canela Guillén Con el nombre de Pila El nombre valdría Pero venga Si le das completo Vale, sí, sí Ok Pregunta Ya hay Ya hay información Para ti, ¿eh? Sí Pero Dice ella Sí Sí Sí, ya lo sé Ya Pero tú preguntas Y luego si tú das permiso Te damos la información Que aparece Cuando aparece información Que no os habéis planteado Conscientemente Ya son muchos años Es la más rica La más potente La que más Más a la diana De hecho Yo no estoy diciendo nada Sencillamente digo Que aparece información Y a ella ya le ha cambiado El estado Energéticamente ¿Puedo hablar? ¿Me das permiso? Sí Tienes lo que Más allá Se ha descompuesto un poco Su cuerpo Ha ido para abajo Con lo cual Aunque no lo estemos Nombrando El subconsciente Ya está funcionando ¿Por qué? Porque yo he recibido Su información Yo ya estoy con ella Y en ella Ya se ha activado Y es algo Que la tira para abajo ¿Lo notas? Sí Y no No lo hemos ni nombrado Aún así Si quieres Pregunta Igual tiene relación O no Y luego si quieres Te damos la información Que ha aparecido Que estamos con ella Y es la que te ha bajado La energía muchísimo Pero Lo que te pasa aquí O lo que pasa en una sesión De las que hacemos Siempre lo digo Es un ejemplo De lo que te está pasando En tu vida O sea Lo que pasa en este tipo Iba a decir De sesiones Aquí no estamos En una sesión Pero siempre 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 Tiene que ver Con una pauta En la que la persona No se está dando cuenta Y le está jodiendo la vida Dale ¿Cuál es el aprendizaje De la fluctuación económica Que estoy atravesando En este momento? O sea No sé cómo formulártelo Sin poner ego Sin poner mente Sino rindiéndome A lo que me vas a tratar Está bien Está vinculado A la información Que ha aparecido Y que te baja la energía Y te hace así con el cuerpo Muchas situaciones Que vivimos Cuando me quedo Callado Porque es como Que me quedo reunido Muchas situaciones Que atravesamos A nivel humano Tienen el objetivo De llevarnos A una dimensión superior Entonces Esto es ley Cualquier situación Que active El miedo Y aquí le llamamos Miedo neurótico Porque no es un miedo Tan de supervivencia De que viene un león Y salgo corriendo Es una situación Que hay que comprender Desde otro punto Si yo me sigo resistiendo Y sigo peleándome Con determinada situación No miro donde tengo que mirar Que para eso es especialista El ego En hacer mirar En la dirección contraria Donde no es Si tú te quedas Enzarzada Si tú te quedas Enzarzada En el asunto económico No conectas Con un miedo Antiguo Profundo Un miedo ancestral Exacto Estoy consciente De ese miedo ancestral Si Pero Estás consciente Pero no vas A atravesarlo Te lo demostramos Porque no vas A atravesarlo ¿Quieres que te lo demostremos? Porque todavía La información ya estaba Que ese miedo Habría que tirar Bastante más del hilo ¿Vale? No lo había Ni nombrado Y ya te había Bajado toda la energía Y la cara te ha hecho así Esa es la demostración De que Señoras y señores El mundo espiritual No es que seamos Conscientes De lo que nos pasa Es que lo atraviesen Porque aquí Todo el mundo Es consciente De lo que le pasa Pero si te sigue pasando Con la edad que tienes ¿Qué estás haciendo A nivel espiritual? Con lo cual ¿Cómo? Lo que vamos a decir Es muy trillado Se entiende trillado Está muy Sí Necesitas comprender Ese miedo No pelearte Con él No Para poderlo atravesar Si no lo conoces Y no sabes Cómo te socava La energía No lo podrás Atravesar Lo interesante De esto Es que cuando se atraviesa Ese tipo de miedo Uno se pregunta O una se pregunta ¿Existía? Y es no El miedo neurótico Como lo tratamos aquí Es una entidad Parásita energética Por eso cuando la gente Dice mis miedos Yo lo pongo en duda Puede ser que sea Un aspecto Que tú no has madurado Todavía Y que necesitas fortalecer Pero Yo lo dejo ahí Para que lo investiguen Fíjate cómo es la frase Me ha entrado miedo No me sale del interior De lo más profundo miedo No Me ha entrado Tengo miedo Porque es un bicho Energético Sé de lo que hablo Porque he pasado mucho miedo Y dije Estoy hasta las narices De vivir así Y me puse a investigar De qué iba toda esta historia Hasta que Vi de qué iba la historia Y dije Se acabó Salgo De seguir Siendo un nido A este tipo de frecuencia Y se vive mucho mejor Fíjate Que no estamos haciendo terapia No estamos haciendo nada Pero hay algo en ti Que se está moviendo Y se está transformando ¿Lo notas? Seguro Entonces No está pasando Por su consciente Ni siquiera Pero algo en ella Está haciendo Clop Clop De De la situación inicial Que le ha hecho Ahora Sencillamente Con lo que estamos hablando Que no es tan sencillamente Con lo que estamos hablando Está haciendo Pum 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 Y no está pasando Ni por el consciente Entonces Tú ahora mismo Estás muy diferente Como para poder afrontar eso Y ponerlo en cuestionamiento Y decir No te creo A eso que ocurre en tu interior Y ya De ahí Al siguiente paso De tener las tijeras Y decir Hasta aquí Plac Estás cambiando Estás cambiando por momentos Lo notas Sobre todo Es notarlo Energéticamente Exacto Enhorabuena Gracias No está todo hecho No Pero hay algo Que se ha abierto Energéticamente Sin duda En unos segundos Aceleración De procesos Y de progresos Gracias Gracias a ti Seguimos Ahora con consultas Aquí en el chat Ahí hay una persona Muy insistente Ahora vamos Elis Ferreira Y dice Bueno Buena Elis Ferreira Yo quiero saber Cómo sanar Para avanzar Hay falta de motivación Y amor propio Siempre hay pereza Cansancio Dispersión Miedo Y mucho vacío Y con el canal Muy abierto Dice que está La frase Que más repito Y repito Y repito Es que No hay que dar Por hecho Lo que se dice aquí Pero una persona Mientras sigue En el entorno Que está favoreciendo El que Todo le tire A la baja Se entiende La expresión De que todo Le tire a la baja Pues es que Se juntan el hambre Con las ganas de comer Que dice el dicho Y entonces Lo va a tener Un poquito complicado En principio Habría situaciones Que tendría que terminar Y además El terminar Viene con una potencia Que terminar Y esto tendrá que ver Si es Donde vive Con quien En que relación Está O en que trabajo Que está Fíjate Que está permitiendo Que no tendría Que estar permitiendo Entonces Muchas veces El ser humano Quiere alcanzar resultados Sin ocuparse De que Primero tengo que ver Lo que estoy haciendo aquí Y luego ya llegar a aquello Lo que hablábamos al principio De la causa Y el efecto Y las predicciones Entonces Si yo no me amo Y yo estoy en entornos Que es que no Y sé que es que no Y sigo La predicción Es básica Vas a enfermar Emocionalmente Psíquicamente Físicamente Y todo eso Es un indicativo De Por favor Reacciona Que así no es Yo cada vez Que he tenido Un síntoma físico Que tengo muy pocos Pero bueno Los he tenido Me han arreado Gracias Porque me han traído Un chute de conciencia Enorme Si sigue permitiendo Determinadas situaciones Queda claro Venga Vamos a alguna pregunta Del público Sí ¿Cómo te llamas? Hola Hola Mi nombre es Irán Yudí Ramírez González Sí Pero mírame a mí A mí Yo sé Que él Yo sé Yo sé Que él Es Rematadamente Atractivo Pero los cañones A mi persona Que dice la otra No es que Si no me miras a mí La energía Es culpa Pero yo entiendo Que el poco vaya a él ¿Quién no va a entender eso? Ve yo Gracias Cada uno su estilo El más moderno Sí Bueno Mi pregunta es Perdona ¿Ves? Me pongo a hacer el payaso Y no me he enterado De tu nombre Irán Y Ramírez González ¿Qué? ¿Ya? Y bueno Quiero saber ¿Por qué conocí A mi última pareja? ¿Por qué? Pues porque os encontraste Y os conocisteis Lo hemos dicho antes Los por qué son muy literales ¿O para qué? Ya Pero es que para qué Yo voy a hablar El para qué te cuesta más Porque te pone en contacto Con cosas que A lo mejor Raspan un poquito más O duelen un poquito más Pero viene muy directo Incluso cuando has dado el nombre No solamente la última pareja Es posible Hablo en hipotético Y tú no tienes por qué dar por hecho Lo que decimos aquí Pero es posible Que no la última pareja Mucho de lo que ha ocurrido En tu vida Y sigue ocurriendo Es para que por fin Te cuides Te valores Te pongas por delante Muy buena señal Tu cuerpo ha suspirado Eso es que Se recodifica La información celular De alguna manera Pero necesitas comportarte De una manera muy diferente Ya para qué hablar Todo eso De poner límites Decir no Y sobre todo Contactar con lo que tu alma Te está pidiendo De esto sí Esto no Y lo que sí Para ver Hasta dónde Y de qué manera Por si tuviese algún sentido Pero todo esto ha aparecido Antes de que preguntases Ya con el nombre ¿Tiene algún sentido? Pues sí Bastante Exacto A que parecemos adivinos Yo y todos estos Y este Ojalá te lo deseo de tu corazón Esto ya no son estos Ni este Soy yo El humano Te deseo de todo corazón Que ojalá te pongas Porque no solamente Es escucharlo Y saberlo Porque tú lo sabes Todo esto Ponte Porque te tienes que cuidar Porque si no Hay algo que va Que degenera Y entonces las predicciones No son halagüeñas Pero si te cuidas Las predicciones Sí pueden ser halagüeñas Pero vas a tener que aprender Que es cuidarte Pero todavía estás viva Todavía quiero decir Que estamos en la vida Ella y él y yo Y todavía está activo Todo el aprendizaje Así es Y ni imagines Y ni imagines que es casual Que hayas venido aquí esta tarde Te lo deseo de tu corazón Que aprendas a cuidarte Y que lo hagas Muchísimas gracias Porque eres un ser humano Precioso Pero si tú misma Bajas tu valor De todas maneras Mientras estamos con el siguiente micrófono A veces sigue viniendo información Ojalá por favor no olvides Y vete a este vídeo Recupéralo Y llévalo en el móvil Porque si no No hubiese sido tan insistente En querer preguntar Ahora está emergiendo la emoción Esa emoción es liberación Permítela por favor Permítela soltarla Porque con una sencilla intervención Energética Te está cambiando La configuración interna Es lo que ha pasado Hace un ratito ¿Vale? Entonces Tu alma te lo está pidiendo Insisto Parece una tontería Pero no lo es Si no No hubieses estado Tan insistente En querer intervenir Si Hubieses levantar la mano Me callo A ver si me toca Pero has insistido mucho Haz caso A ese ímpetu interno Que te está intentando Conducir Y poder Atravesar algo A nivel de personalidad Y aquí hay mucho llanto Ahora está emergiendo Pero Ahí hay mucho llanto Muy acumulado Suéltalo Pero No lo concibas Como que estoy llorando Concibelo Como que estoy sanando Porque para algo Tenemos emociones Que también Son las grandes desconocidas Y tendremos que aprender A que nos están ayudando Y para que Un ser humano Básicamente Es emocional Bendiciones ¿Quién va? Por aquí En casa Patricia ¿Por qué y para qué Elijo A una misma persona Aun sabiendo Que me hace daño? ¿Por qué y para qué Elijo a una misma persona Aun sabiendo Que me hace daño? ¿Será aprendizaje? Muchas gracias Será aprendizaje Dice De verdad Que A la gente Le gusta provocar Pues mira Como nunca Como nunca Hay casualidades Si has estado atenta A la anterior intervención Quédate con cada palabra De las que hemos dicho Ya está Una pregunta Aparte de que Es posible Que haya asuntos Por eso digo Que son Son pinceladas Es posible Que la persona Que ha preguntado Tenga asuntos Karmáticos Con determinadas personas Con las que se va encontrando O sea Sería un suma y sigue Sería esto Y esto Las dos cosas Siempre y cuando Tuviese sentido Para la persona No den por hecho Lo que se dice aquí Vamos con más preguntas Allí hay otra Que insiste también Para luego Otra humana Eres humana ¿No? Pero tú eres un poco Del circo del sol ¿No? No Yo soy el sol Toma Mira que tía ¿Quién va? ¿Y a dónde vas? Yo me llamo Alejandra Y quería saber Bueno ¿Qué necesito Saber ahora Para seguir avanzando De lo cual No sea consciente? Tú no tienes por qué Dar provecho De lo que decimos En principio Estás bastante inspirada Pero hay que reconocerlo Si tu cabeza Lo duda No anclas Una inspiración Que dicen que sí está Y un buen enfoque No son frecuentes Estas intervenciones Lo más frecuente Es donde la gente Está atascada Pero cuando alguien Está inspirado Lo que pasa es que Si la cabeza Te desconecta De lo que tú sientes Desconfiarás Y lo pasas fatal ¿A que sí? Exacto Pero no tienes necesidad De pasarlo mal Porque hay algo Que sí se produce De verdad Pero si Fíjate Incluso con la información Que te estamos dando Otra Te está cambiando Todo el sistema emocional ¿Lo notas? Exacto Entonces Fíjate Incluso la información Que te está llegando Te voy a hacer un teatro Yo soy un teatrero ¿Te hago un teatro? Mira Una cosa es que Nos llega la información Y tú puedas Ubicarte en un lugar Donde estás Pum Yo hago de ti Estás Pum Pero tus ojos Continuamente están Yendo para arriba Se están yendo A la mente Intelectual Todo el rato Entonces Es posible Que de pequeñita Nadie te ayudase A confiar en ti Es posible Y que lo hayas pasado Bastante mal En ese sentido Y que te haya llevado A un lugar Muy retraído Interiormente Aunque hablas Sonríes Y tal Pero llegar a ti ¡Wow! ¿Tiene sentido? ¿No sigues? Exacto Entonces Todo eso tiene que ver Con una parafernalia Es solamente una estructura De defensa Pero incluso de defensa De hasta lo que sientes tú Incluso pudiste aprender A que no es lo correcto O no es lo apropiado ¿Perdona? Es lo más correcto Y lo más apropiado Porque es tu verdad Por eso dicen Que tu contacto Con la verdad Es muy genuino Y muy puro Ojalá A tu pregunta Esta es la respuesta Ojalá aprendas El camino A que puedas confiar En lo que eres Y cada vez que aparezca El Lo dudo Y los ojos para arriba Y tal Y con los Ojalá aprendas A cortarlo Y cuando Y cuando digo Que ojalá Aprendan Si no saben Donde ir Vengan aquí Que lo hacemos Sí Exacto Claro Estamos aquí Para ayudar A las personas Entonces Todo esto requiere No solamente El conocimiento Requiere un entrenamiento Porque el hábito Es que El hábito Es que sigas Con los ojos Para arriba Y sigas Desconfiando de ti Y sigas Sin cuidarte Ese es el hábito Y no lo van a cambiar De aquí a esta noche Ha ocurrido una cosa Muy potente Pum Pum Y os cambia la emoción Sencillamente parece Que estamos hablando Continúen Y acudan a los sitios Donde pueden tirar del hilo Y pueden transformar Sus vidas Si es que las ponen En valor Eres una luz Pero hay algo en ti Que no para No para desconectarla No para desconectarla No para desconectarla Fíjate lo que hemos dicho Hay algo en ti Que no eres tú Es una estructura Psíquica Que te pone Todo el rato en duda Que te pone Todo el rato en duda Seré correcta Seré apropiada Pero claro ¿Cómo no? Por si tuviese algún sentido ¿No sigues? Sí Soy súper mental Y me cuesta mucho ¿Qué me dices? Demasiado control Súper mental Ha dicho Me cuesta mucho Me cuesta mucho Porque estás habituada A ser muy mental Las personas que son muy mentales Que sois Son todas Es un sistema de protección El ser humano Se sube arriba Y se cree que ya lo tiene todo hecho No, tiene que volver abajo Tiene que conectar Con la mente Tiene que cortar Con la mente intelectual Y volver al sentir profundo Que es donde el alma se comunica Porque si no No te vas a enterar Ni del plan Ni de la guía Ni de No te enteras de nada Y te crees que estás llevando a cabo la vida Pero todo el mundo sabe Dentro En qué punto de insatisfacción está Porque está en la cabeza Pero es que todo el mundo está en la cabeza Es el hábito Hay un entrenamiento Para salir de la cabeza E irte a la inteligencia del cuerpo Y tú seguramente Lo tendrías mucho más a mano Que no muy lejos Porque hay No nos vamos a meter ahora en eso Pero desde hace unos años La raza está mutando Entonces hay seres humanos Que están naciendo Con otro software Pero qué ocurre Que esos seres humanos Os veis insertados En sistemas que están obsoletos Entonces se crea un cortocircuito interno Muy grande Pero tú traes una capacidad De avance De rapidez De inteligencia De sensibilidad Que esa estructura Que se te coló Y que te ayudaron A que se te colase Personas de tu entorno Y tú sabes perfectamente quién es O quiénes son Ella sigue haciendo así Como diciendo ¿Qué dice? Pues si lo sabes perfectamente Si lo sé yo Lo sigues Entonces Lo tienen mucho más a mano Que más lejos Solamente hay que cortar Con esa estructura Que no eres tú Para que se desarrolle Todo el potencial Que sí eres en verdad ¿Te le ofrece algo a usted? ¿Usted quiere preguntar algo? Gracias ¿Te sirve? Francisco Javier Gracias por haber estado hoy A ti En Alex Comunica A ti Os recuerdo Que Francisco Javier Si queréis conectar Contactar con él Tiene este pack Que yo he hecho Y os recomiendo Que es el pack de tres sesiones El pack experto ¿Por qué tres sesiones? Porque Va bien Es un trabajo Es un proceso De profundidad Si solo haces una sesión Es como si te quedaras A medio cocer Esas tres sesiones Están muy bien hechas Porque Es una manera de mantener Sostener el proceso Y entender muchas cosas Toda la información La tenéis allí En franciscojavier.com Y también en Instagram Lo podéis seguir en Yo soy Francisco Javier Y ahora además En breve Arranca La aceleradora ¿Esto me das un segundito? Sí Adelante La aceleradora Es el plato fuerte De lo que hacemos Es una formación Formación continuada Pero no es una formación Lo digo para que se entienda Es un entrenamiento En todo esto En base al wifi Yo le llamo cariñosamente Al wifi En base al wifi Que estáis Que estáis Experimentando Entonces hay todo un programa Quien se interesa Le informamos De todo Todo lo que hacemos allí Pero tiene que ver Con entrenar Con entrenar Porque es Alucinante La cantidad de gente Que hace desarrollo personal Espiritual y terapéutico Que apelotona Conocimiento En la cabeza Pero no No termina De Traspasar Determinados Asuntos El wifi Habéis visto Cómo da en la diana Y a partir de ahí Imagínate lo que se puede volar ¿Vale? Entonces Estamos a puntito Estamos a puntito Solo se abre la aceleradora Una vez al año Estamos a puntito De hacerlo Ultimísimas plazas Y también recomiendo Que os paséis por la web www.frantiscojavier.com Os suscribáis Porque me comunico Con la gente que está suscrita Me comunico Vía email Publicando continuamente Acerca de todas estas temáticas No me caso Con una espiritualidad Edulcorada Porque no sirve de nada Llamemos a las cosas Por su nombre Y ahí Damos toda la información Y por supuesto Soy los primeros Que os enteráis De lo que hacemos aquí Señores Un placer Claro que sí Gracias Gracias